En este mes, en este mes que fueron exactamente pues el mes completito del primero de enero, el primero de febrero, logre exactamente exactamente bajar 8 kilos con 100 gramos, 8 kilos con 100 gramos en un mes solo caminando, ya una vez Polo que viene aquí conmigo aquí a mi derecha viene Marco Polo González, guitarrista del grupo, tenemos invitado a Román Padilla uno de los músicos más talentosos de la región en la música norteña, ranchera campirana como le quieran llamar, cierreña, muy alegre su música y vamos a pasar a su casa por él, no sé si nos vamos a ir en mi camioneta o nos vamos a ir en alguna camioneta de él pero vamos a hacer un recorrido, pues yo quisiera cotorrearla, pasarla a gusto, agarrar cura, echarle la mano a la gente, recuerden que manos que dan jamás están vacías, siempre hay un ángel a un lado de ti y ese ángel puede ser un amigo tuyo, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, siempre hay gente que te cuida y siempre hay gente que quiere lo mejor para ti ¿qué onda Román? aquí estoy afuera de tu casa viejo, ya te miro aquí estoy afuera mira aquí La guerra de Reinaldo Romana que sabe, Abel que sabe ¿Por qué tarda tanto el romano? Se está poniendo su rimel, se está cambiando, se está poniendo un vinte ¿Qué es eso? Me está pegando un chavo, es una disculpa Es tu bebé Ahí va, ahí va Es tu bebé, se parece a una esposa Hay una foto donde estoy de niño y yo igualito ¿Qué le pegó a la viobela? Saluda Ya les pegó la viobela ¿Qué onda? ¿No te has pegado? Abraza a Carlos allá ¿No te has pegado? Abrácelo para que le des No vale más que este muchachando Es que el carro no se lo presto No, no el carro no se lo ¿Por qué no le prestas el carro a tu mujer? Porque no Para que se den cuenta Cómo se la pasan los músicos Los artistas Hay indicios de que hubo violencia también aquí No, pues es lógico Todo esto significa el triunfo del equipo de softball de los Reyes de Sinaloa y el pase a la semifinal ¿Pero quedaron campeones o qué? ¿Semifinales? A semifinales ¿Pasamos a la semifinal? ¿Qué vamos a hacer? No, pues vamos ahorita primero a echar una botanita porque la verdad yo traigo un chorro de hambre Y una de las dietas Un secreto de las dietas Es no dejar de comer, es comer más Para que... Sí, eso ayuda a que el metabolismo esté funcionando Es el mío, es el mío ¿Quién trae Movistar ahí? Yo, yo Ajá, pues todos trae Movistar Mugrestar Bueno, ahorita nomás agarramos cerros, montañas, ya no voy a agarrar Eh, no, no En el baño no agarra En el baño El compa le dicen el pato, mariscos el pato Ah, sí, he ido ahí Me voy a estar el gol Oye, nomás quiero hacer una cosa Vamos a dejarle la marca en la edición Si no nos atienden bien, nos vamos a quitarnos en la edición No, la neta yo he ido ahí a los mariscos el pato Porque a mi familia le gusta mucho ir ahí Bueno, a mí también me gustan mucho los mariscos A mi familia le gusta mucho Y siempre que vamos para allá bien atendidos Y los mariscos están muy buenos Y ahora que estoy bajando de peso Estoy cuidando mucho, estoy estudiando mucho lo que son los alimentos Y me toca comer mariscos Y ahí me busco en internet que onda los beneficios del marisco A ver Pues aparte que tiene muchas vitaminas, proteínas Son bajos en grasa Pero, ojo, también como dices tú, es bien importante comerlos Comerlos limpios Porque es de los alimentos más perecederos Y si te los comes perdidos, mijo, uff Qué broncón de salud Sí, no, igual Igual tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque hay mariscos que... Que... Que tienen mucho colesterol, ¿verdad? También Espérame Adelante, adelante Mande ¿Con quién tengo el gusto, señor? ¿Dónde andas? Señor Julio Valdés Te irán sonando los teléfonos Fíjate que andamos grabando un reality viejo ahorita Que nada De nuestra vida común y corriente ¿Qué dice mi amigo? Ando con Román Padilla de los Reyes de Sinaloa Como una bicicleta ¡Ajera, boy! ¿Ya están los camarones, loco? Ya están como sus huendes, cátodas Como huesos Esperamos ¿Sí saben lavar los carros? ¿Eh? ¿Sí saben lavarlo? Diga, que los investigueron con contra ¿Cuál es el punto de haberse partido entre Saragota y de Valle? El dueño, el dueño Hace mucho que no lo mirábamos, amigo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mucho gusto Saludarlo Vendía hablando de Piedra el Camino ¿Ya te sé? Sí Pero estamos grabando un video Pero bien o mal Lo que pasa... Pues ahí va a saberlo bien Lo que pasa es que... Venía comentando ahorita hace rato que... A él le toca comer marisco esta dieta, pues Esta dieta Y este... No, 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 no Pero este... Es que ahora depende del tamaño y la publicidad No, 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 no No, no, no La regina, la sombra Falta uno de los dioservos No he llegado yo la mensualidad Falta uno de los reyes de ahí No, ahorita nos vamos a poner de acuerdo a ver si me lo deja vara Oye Oye Dicen a mí que si... Es este platillo ¿Qué es esto? El Pato Sancho viene siendo camarón ahogado, callo de hacha y camarón cocido Con rodajitas de cebolla, pepino Y luego una salsa preparada que... Que es... Yo la preparo Buena Y el carbón vasito con la mano, por favor Claro que sí Oye, una coca No, la gente que nos mira en el video Esto... Esto es un gusto, es un privilegio que nos da la vida Pero hay mucha gente que no tiene... Que no tiene la manera de comerse esto A la hora del refín Hay que agradecerle a Dios que nos da la oportunidad primero de estar vivos De que nos permita un día más de vida Y... De tener a nuestra familia sana De tener salud Y de poder... Alimentarnos bien, va Buenas tardes ¿Qué es eso? Esto es arte, me hace unas artesanías Te hago con... Con latas de refresco, cerveza Y una guitarra no trae por ahí, no Una guitarra Para que le saque provecho de esto Lo sigue vendiendo Y no le voy a los 22, le voy a 50 si quiere No sé cómo no, Javier Le agradecen mucho De un poquito, de un poquito Pero... Para que tenga, para que comete para pasar Alguien que le quede una soda Si le gana compadre Muchísimo Gracias Sigue trabajando Vamos a... Vamos a tocar una... Una ruleta por las mesas Y si sacamos una feria Si es que sacamos una feria Vamos a ver a quien se la regalamos allá Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores nunca más Ha de volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que este gordo Ya se muere de llorar Quisiera que me hiciera mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad Este pobre corazón Unido toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas El labor por el labor Vamos ¡Bravo! Muchas gracias señor Por eso Para que van a seguir ahí ustedes 140 pesos, 140 pesos, vamos a ver que hacemos con ellos Explícanos que va a haber aquí, por qué y todo el rollo, que piensas hacer aquí Pues para brindarles un mejor servicio, aquí están las instalaciones con miles de sacrificio Aquí estamos y gracias a Dios haciendo todo lo que está en nuestro alcance Para que la gente se vaya bien atendida y bien salida ¿Cuántos años tienes en el negocio en los mariscos? Tenemos 10 años ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue tu inicio? ¿Tu primera semana cómo fue? Mira, pues mi inicio yo inicie con dos mesitas nada más Con tres kilos de producto de cada cosa Con dos bolsitas de tococos y con eso le empezamos a echar ganas Pero aquí está, va a quedar muy grande, fíjate allá caben los callejeros Allá caben los callejeros Tenemos que amarrar la tocada de la inauguración La reinauguración Los callejeros y los reyes Allá caben Y ya sé que te gusta más la música Ya sé que te gusta la música más de él que la mía Ahorita se lo comenté la verdad con todo respeto Cada quien en su estilo No cabemos allá allá Yo le platiqué a mi hermano, inclusive mi hermano me dijo No, ¿sabes qué? Me dijo Hazes eso, déjate de cosas, ese es negocio de mujeres Me decía, ¿cómo caben mujeres? No, dices que las mujeres son para servir No señor, le dije, yo voy a tener mi propio negocio Primeramente Dios con la fe en él Y la fe que me tengo en mí mismo Entonces voy a salir adelante Y bendito Dios, hasta ahora él se sorprende Tenía razón, le dijo, échale todas las ganas Es el que carga de mesero ahorita Es el que está haciendo el mesero La mentira La gente que tiene un sueño Que sueña con algo, hacer algo Que se deje de hacer caso a los malos comentarios A la gente negativa Ahí está un sueño más que se cumple Y si les pasa a ustedes De que tienen muchos obstáculos en el camino Pues vengan y chínganse unos mariscos El pato, ¿cuál fue el que me diste? Ah, el pato Sancho El pato Sancho Se le olvida todo, oiga, con eso Un abrazo te dijo Y vamos a continuar con lo corrido Ándale, dale, muchas gracias Fue un placer Gracias, gracias ¿Por qué no vamos al porvenir, güey? Pues no, es por aquí, güey Ah, hasta si, José Miguel Es que te puedes ir por ahora, güey, también Pero... Vamos, pues sí, por acá Íbamos a Nogales, güey Me pegan un pinche torsón ahí, güey Antes de llegar a la línea, güey No Pues la chingada Oye, güey, a la pinche A la oficina de los permisos, güey Y dije yo, ¿qué permiso? Ni qué la chingada, güey Al baño Y ya entro al baño Ya que lo hay, ya entro al baño Y me fijo por abajo A ver si había gente, pues A ver los pies, a ver cuánta gente había Y veo las botitas de mi papá Me meto al baño y me siento Y palo, güey, ya te imaginarás Un tronadero, un tronadero macizo Ya te imaginarás, parecía 15 de septiembre, güey Terminé toda, madre Tranquilito, ya me fui y sacamos el permiso Y fierro, pa'l carro, todo Ya se me hacía que no llegaba yo pa'lá Dice mi papá ¿Y eso por qué, mijito? Le dice mi mamá Llegó un pinche gringo pedorro Hijo de su chingada Madre, ella al baño Hubieran visto, dijo Ella para yo ¿Cuántas veces has ido pa' la sierra? ¿Cuántas veces has cambiado? Varias veces, varias Pero, esa era la primera vez que íbamos en avioneta, güey Y andaba un amigo ahí limpiándolo Un amigo, un amigo acá desfajado De guaraches y sin topiteado Traía un crudón el amigo porque le dije Viejo, qué rollo, cómo andas No hombre, compa, ando bien crudo Me dice, mamá, chiquito Ah, ahora, no, chingón Hay que tomarse una silla Mandé una cervecita ahorita Para que se me calme la crudita Ah, chingón Oye, a la hora, qué rollo Ya están listos, Simón Pues vámonos, dijo el amigo Usted elige el piloto No, mijo, pues yo soy Traía estéreo en la avioneta Hombre, traíamos un pinche sonidón arriba en la avioneta Se escuchaba el motorón y el ruidajo y la madre Y el amigo con el estéreo a todo volumen Y pistea y pistea Oiga, le dije Me dijo el vato No quiere un bote, diga, me dijo No, hombre, viejo Le dije, lo que ahorita Menos que hay Llegando allá Me tomo la que quiera con usted Oiga, viejo Le dije Y ese marcador, qué rollo Pa' qué es, le dije Eh, me dice el vato Pues este ¿Y ese? O sea, pues no Fíjate, no lo había visto, me dijo No, no No sé, me dijo Pues es un foco rojo, le dije Eh, sí, me dijo Sí, es rojito, me dice Sí Por eso, le digo Pero no será algo que Que venga fallando Algo que esté malo Pues sabe, viejo Me dijo Nunca se va a prendir el pinche foco Puesame Un foco rojo prendido Y sí le dije El vato Oiga, le dije Ese pinche foco Me lo funde Me lo tapa A ver qué chingos Con él Le dije Porque me subo Verga de venida Le dije Ahorita Tenemos un disco grabado Hay pláticas con una compañía De los Estados Unidos Que nos está apoyando De grabar con ellos El trabajo que traemos Está bien Bien intensificado Dirigido a las redes sociales Estamos trabajando mucho en eso Con una canción que se llama Vieja, pobre, sola y sin amor Vieja, pobre, sola y sin amor Se llama Pobre, sola y sin amor ¿Cuánto tiempo volaste haciendo el video ese? Ese video lo hicimos como en cuatro horas y media De volada Rápido ¿Qué tipo de amistades te causan daño? Igual es que no es algo que ya sabemos Pero lo importante es la amistad, viejo Lo importante es escoger tus amigos en la vida Por ejemplo, desde niño me decían Ey, no te juntes con aquel No te juntes con este Te voy a dar chance pero te juntes con estos, con estos ¿Por qué los papás lo Desde niño le encauzan a uno Con quien se junta y con quien no? ¿Tú te fijas en eso? Que mucho pleno Y ahora que tienes tú, tú y yo tengo mis hijos Yo tengo mis hijas Entonces ya estamos Ya estamos hasta dividiendo Esta es la canchita donde los ¿Por aquí? Vete, vete, vete Yo te tenía etiquetado A ti, Román Como otro tipo de persona Por las cosas que unas cuantas personas divulgaban de ti Les decían que Román Padilla era muy sangrón, muy repugnante Yo sí te tenía encasillado Después sin querer Te fui conociendo Nos fuimos haciendo por medio de la música Nos fuimos haciendo amigos Y un día dije yo No No, no es cierto No es cierto todo lo que dije No es cierto, o sea Sinceramente ¿Por qué? Porque yo ya lo viví Me pongo a pensar que muchas veces Una o dos personas Por un comentario que hacen Negativo Hacen que, hacen que se, que se manche Que se manche una imagen de alguien Fíjate que yo tenía muchos camaradas De que, de que me decían Eh, Román Vente, güey Vámonos a pistear Yo le decía No No, no, no puedo ir a pistear Porque tengo que ir a ensayar Tengo que ir a ensayar con mi acordeón No puedo ir a pistear el otro día Pinche Román Mamón Yo, yo siempre he sido muy enemigo De, de las, de las personas ociosas Y del ocio Y, y entonces Yo creo que mucha gente Por eso, por eso Me, me, me Me etiquetan En, en, en ese tipo de, de situaciones Y, y con ese, con esos, este Así de que soy bien sangrón O bien mamón O lo que tú quieras Pero es algo que, que no me quita el sueño Y la verdad Me ¿Qué? ¿Ajá? ¿Tenido qué? ¿Qué? 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 ¿Cómo es Juan? ¿Qué? 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 Uno, uno sufre Ataques sociales Se les pueden llamar ¿No? Ataques sociales ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero sabes cuándo pasa eso? Cuando comienzas a hacer Hacer ruido con tus proyectos Con lo que tú quieras hacer Siempre hay gente Que te va a atacar Es que mira Pero yo soy Pero yo soy Pero yo soy Pero yo soy Yo soy las personas Que cuando a alguien le van bien Me da gusto A mí me da gusto O sea Tus triunfos A mí me da gusto Que oye Que tu premio de la calle Ya Yo lo disfruté en internet Viendo las fotos Muchas gracias O sea Yo no tengo Cualquier amigo No tengo cualquier pendejo de amigo ¿Me explico? Sí Es un pendejo especial Es un pendejo Más nice Más nice Entonces Eso es lo chilo ¿Por qué? Porque me da gusto Tener amigos triunfadores Amigos exitosos Porque también me motiva a mí Dicen Muchas cosas que he leído El Papa Es una de las personas Más odiadas del mundo O sea Es de lo más amado Y de lo más odiado El Papa Que es el representante De la iglesia Católica A nivel mundial Un presidente De una nación El 49% De la población Lo odia Y el 51% Lo ama Y es presidente De la nación En mi labor Que se pueda Decir Este De 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 trabajador social ¿No? Buscando Cómo ayudar a la gente Buscando apoyos Para llevarle He ido a pedirle A gente Que tiene las posibilidades Para poder Darte Medicamento Que tenga un valor De 100 pesos Porque yo nunca pido dinero Dinero no pido Pido medicinas Pido Despensas Pido la materia Para yo llevársela a la gente ¿Verdad? Mientras Dios me preste vida Y salud Pienso seguir haciéndolo ¿A ti también te gusta Ayudar a la gente? Se siente bien bonito Es que lo que pasa Es que Román Desde el momento Que yo empecé ¿No? Tú sabes Tu papá y mi papá Se conocen Por los medios En que andan ¿No? Pero Yo me inicié Desde abajo Y Y estar contigo Estar contigo Ahorita platicando Para mí Para mí Es un gran premio ¿Quién no conoce Tu música Y tu estilo tan alegre? Luego la cosa Que me llama mucha atención Es que son tres Y se arrancan tocando Y soy bien alegre Soy alegría Parece que somos Como mil No, no, no Pues aquí estamos En el En el porvenir No sé Que es ejido Poblado Parece que es ejido Seguido el porvenir Estamos a 10 metros De altura Sobre el nivel del mar Es una pequeña comunidad No tiene Ni los mil habitantes Es muy pequeña Y pues Venimos a ayudar A los A los chavalitos Con un pequeño detallito Para que hagan deporte Y vamos a ver Si nos dejan cascariar Con ellos Y vamos a rifar Un balón A ver quién se queda Con ellos Para perder Es de todos Pero a ver quién se queda Con ellos Un pequeño detallito Para mis camaradas ¡Los reyes! ¡Contigo! Le falta Le falta Lo más que Que le quede el aire De este Para que sea Yo que tengo que ser yo A ver quién se queda A nuevo Todo tan abecito Es un regalo De los callejeros Del ángel De los reyes De los reyes De Sinaloa De Román Padilla Y pues este Lo que queremos Es más que nada Es más que nada Primero Antes de rifarlo Estamos haciendo Un video Muy motivacional Porque queremos Que lo que ahorita Estamos haciendo Por la juventud El día de mañana Que ustedes sean adultos Que ya trabajen Que ganen su dinero Por sí solos Hagan los mismos Ustedes con los chamacadas Los plebadas Que sea una cadena Pues ¿Por qué? Porque nosotros No estamos buscando Nada más que Simplemente ayudarlos Pero queremos Que ustedes también Sean gentes Que ayuden a los demás Bueno Vamos a tirar un penal Él Otro yo Otro él Y el que La tape El que lo vaya tapando Se va ahí quedando Y el que se lo meta Se va saliendo ¡Ale! 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 Para todos los que han perdido El control Los callejeros Del ángel Y acabo de perder Y acabo de perder Y acabo de perder El control De la tele se perdió Andaba tomadito Y enojado con la vieja Y no supe Y no supe Dónde quedó Y acabo de perder Y acabo de perder Y acabo de perder El control De la tele se perdió Andaba tomadito Y enojado con la vieja Y no supe Y no supe Dónde quedó Los recesitos Los reyes Los plenos Los plenos La de la media La de la La de la La de la Con pura guitarra Con pura guitarra Una rolita Con pura guitarra Está abierto Ahí está abierto Aquí bailando con viejas que ni conozco Arriesgándome a que me asalto un pelomañoso Qué barbaridad Ella echa un lugar peligroso ¿Quién lo va a negar? Le tocó una chulada al esposo Ahí está cabrón, acá Esta cumbia está hecha para todos los que les encanta estar en el WhatsApp Es ese ritmo de los callejeros y el ángel Ya dejen el WhatsApp Pobrecita no bailó Pobrecita no disfrutó Pobrecita no cotorrió por estar metida en su celular Después no diga, después no invente Que la fiesta no sirvió No sirvió, no sirvió, no sirvió Pobrecita no bailó Pobrecita no bailó Pobrecita no disfrutó Pobrecita no cotorrió por estar metida en su celular Después no diga, después no invente Que la fiesta no sirvió No sirvió, no sirvió, no sirvió Todo el día estás metido Sin mirar a nadie, solo celda No convives con los amigos Por estar atenta al WhatsApp Dejen el servicio y platillo entre ustedes La neta Fue un partido intenso Que dejamos alma, vida y corazón en el terreno Se nos complicó mucho En la cancha Queremos agradecer al público mexicano por apoyarnos No queremos malos La neta Un saludo a Carlos Slim Un saludo a Carlos Slim El equipo campeón Aquí está Ira, mi lesión Mi lesión esta Ahí se ve clara Claramente Pero el último gol fue clave Tú tienes unas palabras ¿Cuánto te tardas en peinarte? Cinco minutos Cinco minutos Ahí está Y tú, no, tú no tienes pelo Qué cagazón eres A ver, a ver Mucho éxito en su carrera Como artistas No llores, güey No llores, güey Eso es para ti Si lo quieres compártelo Si no, mándalo la fregada Pero tú sabes que es para eso Perro Bermuda Él me lo dio ¿Dónde? Un saludo con Nacho ¿Bien? ¿Va a ser a la escuela, güey? No No, no la voy a lavar No la voy a lavar Doble ¡Adiós! 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 Dale No quiero que te vayas a agüitar porque le ganamos 3 a 0 wey, la neta, 3 a 0 wey, estamos plebes, es que el porterazo que teníamos wey, portense bien cabrones, portense bien, que la gorra dice, todavía, estamos bien a gusto, es que tu le has preguntado a todo el mundo como se sienten y tu como te sientes pues, no pues yo me siento feliz de estar contento con los plebes, que vengas tu con nosotros, que venga Polo, que venga este, Carlos Rodríguez y más que nada la plebada, yo estoy muy contento porque es lo que yo quería hacer wey, aquí va a aparecer el Facebook de un servidor, los Callejeros del Ángel, para que nos agreguen, también nos pueden unir a la página de los Reyes de Sinaloa y hacer equipo, hacer equipo, lo que la gente done, lo que la gente nos quiera dar, medicinas, balones, juguetes que muchas veces los niños que tienen ya no los usan, hay muchísimas cosas, ropa, nosotros cada mes la vamos a estar regalando y no hay manera de que digan que es pura chapuza o algo, porque, porque están viendo el video y están viendo que estamos haciendo las cosas y van a ver si ustedes donaron algo, que si lo estamos obsequiando, nada de que, ah, pues lo donamos y no supimos nada, no, lo vamos a obsequiar, fue idea mía, pero, 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 pero de nada sirve la idea si no hacemos equipo, si no hacemos equipo y si no me siguen la idea más locos igual que yo, porque aquí, el romano, el romano, el romano está, el romano está muy legal, lo jones, oh, que la cuestión, puro pirata, viene aquí. Oya no hubo chocolates, no hubo flores ni mariachis, solo hubo desilusión, el borracho de cupido, me flechó, yo sigo herido, pero contigo falló, es que por andar pisteando, nos tiró y se fue ladeando, y no vio que a ti no te dio. Andaba pedo cupido, wey. Creamos amistades nuevas, ojalá que los niños hayan entendido el mensaje, que les intentamos darle. Sí, que lo vean toda la familia, exacto para toda la familia, excepto por las malas palabras que digo yo, ni modo, soy muy mal habladón, pero las digo con mucho cariño. Quiero agradecer a Carlos Rodríguez, que es uno de los video filmadores más reconocidos aquí en la región, él es el que traemos de... Charlie, Charlie, a cuadro. Charlie, Charlie, es el que traemos de este cerca aquí para que nos filme los especiales, los documentales, los videos sociales, y aquí están apareciendo los teléfonos de él, yo lo recomiendo porque él me filma muchos de los eventos, y es el que está editando. No crean que hace videos musicales nada más, o sea, hace videos musicales, este reality lo está haciendo él, este, 15 años, bautizo, el video porno que tenemos en YouPorn también, lo filmó Carlos Rodríguez. Aquí están los teléfonos del grupo Los Callejeros del Ángel, y también le mando felicitaciones a toda la gente que nos contrató en el mes de enero, que estuvo muy malo enero, por cierto, fue ruin, ruin, ruinero, ruinero. Adiós, nos vemos, quiero agradecer, quiero agradecer que hayas atendido la invitación, me la pasé, nos la pasamos de un chingón, y yo sé que te la pasaste bien, porque se notó allá la alegría que traías con el player, que les ganamos nosotros, ¿cuánto? Sí, yo quiero ser muy puntual en ese aspecto, Reinaldo, agradezco, machín, que me has invitado, la neta, este, te considero un amigo, un luchador, una persona, este, que lucha por sus metas, por sus sueños, pero si no te me agüites, porque te ganamos 3-0, nada más ese detalle, te ganamos, y la neta, que también, este, admiro, te admiro, por, por tus propósitos, el propósito de bajar de peso, yo pienso que es un propósito que nos ponemos muchísima gente cada, cada año, ¿no? caminar, y no rajarme, nomás descanso los puros domingos, ese domingo no camino, pero, lo demás, ¿Puedo ir a jugar béisbol, no? Sí, ah, está el compromiso de ir a jugar béisbol, calar un equipo de producción, como Carlos Carlos Rodríguez, que es uno de los mejores video filmadores, uno de los mejores, tiene un costo, y no es un costo bajo, es una lana, gasolina, comidas, movernos de aquí para allá, los regalos que le hacemos a la gente, los balones, etc, etc, es un gasto, yo creo que si no, por supuesto, estamos entre, de arriba, entre 3 y 4, 500, más o menos, que la gente no nos da cuenta, pero esto es un gastazo, ahora, está a nuestras posibilidades, yo me pregunto, usted que esté en su casita, viendo en su oficina, esté viendo este video clip, por redes sociales, quizás, si nosotros estamos haciendo eso por la sociedad, ¿a poco ustedes no tienen una latita de atún, una bolsita de arroz, o para que poquito a poquito, pondremos despensas, y el mes que viene, ir a regalar, ir a regalar a la gente más necesitada, o sea, no estamos pidiendo nada, y si no tienes nada que dar, por lo menos, ¿cómo ayudo?, ¿cómo ayudo?, dale compartir al video, compadre, dale compartir, y vamos a hacer cosas padres, y el siguiente video clip, el siguiente mes está invitado, Germán Montero, no sabemos qué vamos a hacer con él, pero vamos a cargarlo, también ayudando, Motívense, raza, motívense a ayudar, Sí, de este, para que si quieren hacerle preguntas o algo, Germán Montero es tu amigo, ¿no?, ¿o te has peleado con él? No, no, de ninguna manera, ¿Qué le quieres decir a Germán Montero? No, pues le mando un saludo, le mando un saludote al Germán, este, motívense a la gente, Germán es una gran persona, es un vato jalador, se va a poder hacer desmadres también con él, Y bueno, gracias a todos de mi parte, gracias por haberme invitado nuevamente, y apoyen a ustedes también, y es más, el que no crea, o el que quiera venirse, va contigo, No va a haber raza, no es que sea mi totero yo, pero vénganse con el Reinaldo también, hombre, Pero va a haber raza que, ah, que Kerman Fleiss, va a haber raza, Sí, porque tú lo sabes, que siempre hay el negativo, Sí, pero esa raza, mira, saludos a todos, saludos, Gracias a todos.